Hola amigos de RC Pro, en esta ocasión vamos a cambiarle la silicona a los amortiguadores de un coche, un buggy, un 1.8, aunque esto puede pasar en un pista o en una escala 1.10, en fin, en la escala que sea, pues muchas veces tenéis que cambiarle la silicona a la suspensión. En este caso vamos a hacerlo con un amortiguador delantero, un coche de uno de nuestros amigos y clientes, nuestro amigo Luis, lo ha enviado aquí, lo ha recogido de nuestra agencia y le hemos hecho varios trabajos en este coche y ahora pues le queremos grabar un vídeo para que él sepa pues cómo cambiarle la silicona a las suspensiones. Pues en primer lugar es fácil, tenéis que aflojar este tornillo de aquí abajo, en este coche en particular suele quitar este tornillo, en otros coches que tengáis vosotros quizás tengáis que desmontar en la parte de arriba del la rotula, pero aquí no es necesario, aquí simplemente sacamos este tornillo, ponemos atrás, sacamos el amortiguador, a veces ayudaros con un poquito de palanca, cuando llevan tanto tiempo, llevan tanto tiempo que a veces pues cuesta un poco de trabajo, vale, pero giráis un poco la rueda y no hacéis fuerza y no buscáis otro de estos tornilladores más grandes. Una vez sacado de ahí, pues procede a hacerle un poquito de palanca arriba con un pequeño movimiento, un poquito de palanca arriba con un poco de palanca arriba con un poco de palanca arriba con un poco de palanca. limpiarlo un poco, yo uso un poco de agua con jabón, desmontáis, desmontáis las piezas, lo podéis desmontar, lo vais echando ahí, echáis muellas, echáis el separador, lo dejáis ahí en remojo con un cepillo de dientes, lo limpiáis, lo limpiáis bien, aseguráis de que esté bien limpio, dejamos que uséis tipo mixtón, vale, para que pueda desengrasar bien, si no queréis limpiarlo, no lo limpiáis, pero bueno, la verdad que cuando lleva el coche tanto tiempo, pues ya uno aprovecha cuando la va desmontando alguna pieza y la limpiamos, vale. Entonces, simplemente lo limpiamos bien, enjagamos un poquito, un poco de papel, secamos, en este caso, vamos a darle un poco de aire. La podéis comprobar, bueno, la silicona, y entonces la borcamos, mientras lo dejáis ahí, mientras dejéis que escurra, podemos seguir limpiando el resto de piezas, a esta la que hemos limpiado ya, secamos bien, vale, dejamos aquí, el muelle, bueno, el muelle es de lo más sucio que os vais a encontrar, entonces, le damos bien con la brocha, y por dentro, tened en cuenta un cepillo que entre por dentro para poder limpiarlo, si no entra por dentro, no, no le vaya por detrás. Enjagamos, secamos, dejamos aquí, y ahora soplaremos. En este caso, y para este coche, las siliconas que hemos escogido, pues, son 50 para atrás, y 30 mps para adelante, 50 mps para atrás, vale, de una marca que trabajamos nosotros, que es Speed Plus, vale, va bastante bien, y tiene un precio, bueno, un precio económico, para que podamos cambiarle, en varias ocasiones, la siliconas a nuestro coche, aunque esto es un ejercicio que no debéis de hacerlo, todos los días, solamente cuando ya el coche, tiene bastantes litros rodados, si notáis alguna anomalía, y queréis que haya cierta mejora, en el vehículo, pues se le hace, si no, no es necesario. Ahora, vamos a proceder, una vez, una vez de que, del que lo veis, le habéis sacado toda la silicona, y ha estado un poco escurriendo, esto es muy importante, con un papel limpio, se lo introducimos en el interior, lo dejemos en el interior, ahora, nos volvemos del mismo amortiguador, ¿veis? le ponemos a sacar la silicona aliciada, y ahora, seguimos con un papel, tened en cuenta, que tenemos, no metáis, nada metálico dentro, para limpiarlo, podéis rayarlo, y entonces, que luego, nos gusten bien, la goma del amortiguador, sacáis de nuevo, esta operación, la repetí, tantas veces, sea necesario, para que el amortiguador, nos quede, bien limpio, de la silicona anterior, ¿vale? para que la nueva, no se nos vaya a contaminar, producimos, seguimos metiendo, papel absorbente, papel de cocina, servilletas de papel, cleaners, que no dejen mejillas, sobre todo, ¿vale? Bueno, no importa, que se meta bien, bien dentro del papel, porque ahora, con la misma, con el mismo vástago, del amortiguador, lo vamos a poder sacar, ¿vale? Entonces, apretarlo bien, podéis dejarlo, unos instantes dentro, para que absorba, silicona, y luego, giramos, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos limpio, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues, en cualquier caja, podéis preparar una base, como esta manera, el amortiguador delantero, con la densidad, son 30 mps, lo introducimos, podéis llegar, no llegáis, hasta el borde, sino dejar un poquito, y ahora, si os fijáis, muy despacito, empujamos el vástago hasta arriba, sin que sobresalga de la silicona, y vamos hacia abajo, entonces, unas micro burbujas, subirán hacia arriba, que eran las que le quedaba debajo, esta operación, esta operación, la tenéis que hacer, y dejarlo que repose el amortiguador, una vez que lo hayáis dejado reposar, volvemos a montar el amortiguador como estaba en un principio, terminamos de rellenar, si nos falta, limpiamos el sobrante, y una vez terminado eso, el resultado, esto ya se lo hemos hecho al resto de amortiguadores, tendría un amortiguador limpio, y completamente, completamente ya montado, y ya ajustado, pues, para seguir con vuestros pilotajes, y dedicado a vuestro hobby, de acuerdo, pues bueno amigos, esto ha sido todo, y esperemos que os haya servido este vídeo, de cómo rellenarle la silicona, a un amortiguador de un coche, y bueno, y esperemos que nos sigáis en nuestro siguiente vídeo, gracias, nos vemos en el siguiente vídeo chicos, dadle a like, suscribiros para más, chao chao,